Me voy a enlazar con mi compañera Monse de Navedo, vamos a Periférico Ecológico, aparentemente hay una persona sin vida, pero tú tienes la información oportuna. Monse, me enlazo adelante con la información. Buen día. ¿Qué tal Valeria? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente nos encontramos en la zona del Periférico Ecológico, a la altura del fraccionamiento Los Héroes, donde lamentablemente falleció una persona que viajaba a bordo de su motocicleta. Ya vemos en estos momentos que hay presencia de elementos de la Policía Estatal de Puebla, también ya del Servicio Médico Forense, informarte que el cadáver ya fue levantado por parte de las autoridades correspondientes. No se tiene mayor información sobre cómo pudo haber ocurrido este percance. Mencionan algunos que pudo haberse tratado de un choque, otros que pudo haberse impactado contra estas barras de contención que se encuentran a la mitad del periférico. Lo cierto es que el cuerpo de la persona quedó sobre este carril que se encuentra a la mitad, sería la ciclovía. Y bueno, la motocicleta se encuentra a unos metros atrás de la grúa que tenemos a través de las imágenes de mi compañero Roberto Valdés. Esto ocurrió, nos dicen, aproximadamente a las 3 de la mañana, minutos después de las 3 de la mañana, y bueno, son ya las 6.40 aproximadamente. Y hasta estos momentos fue levantado el cuerpo de esta persona que lamentablemente falleció durante este día, durante la madrugada de este miércoles 3 de abril. Valeria Auditorio, es la información que se tiene al respecto sobre este trágico hecho. Regreso contigo al estudio, muy buenos días. Gracias por el reporte, Monse, buen día. Buenos días. Nos mantenemos pendientes de la información que se pueda generar. Por ahora salga también con anticipación, con tiempo. Están realizando, por supuesto, las autoridades de su trabajo, la investigación, el levantamiento también del cuerpo. Así que nos mantenemos pendientes de la información. Gracias.